Hola, bienvenidos, soy Rodrigo Andrango, ahora el Tunder Cachem 7.2 funcionará en BridgeM, te lo digo funcionará porque todavía está en testing en beta y una vez que ya esté una versión estable te lo comunicaré de la misma manera o te enviaré por email, pero quiero mostrarte que estás preparado realmente cómo está funcionando ahora. Tienes tu proveedor de internet, te llega así a un microteal, debes tener ahí un microteal si es que solamente tienes un proveedor de internet, desde ahí vas a crear un segmento para unir esto ya sea en raya 29 o raya 24, el Tunder Cachem va a tener dos tarjetas de red, va a ser configurado todas las reglas, algunas de las reglas dentro mismo del Tunder Cachem y también el microteal, lo resto va a funcionar de la misma manera como ha estado funcionando el Full Cachem de la misma manera, bueno cambia las reglas pero ya una vez que esté estable pues tendrás el acceso también a los entrenamientos actualizados en la zona de miembros del Tunder Cachem. Ahora el paralelo en un historial de cómo fue anteriormente, cómo funcionaba, este foto lo tomé del foro de Overmix donde se está publicando, entonces antes obviamente era en paralelo con microteal, entonces dos modems, si tenías un balanceo tenía hacia el RB y pues desde el RB de control salía el Tunder Cachem como actualmente lo tenemos o una línea dedicada de esa manera, ahora va a funcionar de esa manera, dos proveedores de internet, pues el Tunder Cachem y el RB de control, si lo deseas puedes poner un switch aquí o yo prefiero hacer con dos microteal y realmente ya tendría, de esa manera se va a funcionar entonces para que estés preparado a lo que realmente viene al momento de que vamos a realmente migrar y utilizar el Tunder Cachem y la versión 2. Entonces ahora actualmente yo tengo de esta manera, entonces tengo mi proveedor de internet, tengo un RB ahora mismo testeando que está, que en el LAN del RB me da, le he generado, bueno el proveedor de internet con su IP de acuerdo a lo que me dé, la LAN lo he creado 7.24, ¿por qué 24? debería crear 29, porque no puedo crear raya 30 porque requiero una IP para el Tunder Cachem y una IP para el RB concentrador, entonces ahora tendría que hacer raya 29, yo lo hice raya 24 para no confundir entonces he colocado raya 24 en la interfase LAN y en el RB del concentrador 7.2 que llega como proveedor y a los segmentos de clientes de lo que estoy probando acá estoy haciendo 10 raya 24 y en mi PC estoy, tengo 10.2. En el equipo Tunder Cachem en una de las tarjetas red he colocado 192.168.7.3, en el otra tarjeta red se hace brilla automático y la configuración y ya está, toda la configuración se va a hacer, entonces de esta manera lo tengo yo con un proveedor de internet, ahora básicamente todos los que tenemos balanceo va a funcionar de esta manera, es de la misma estructura, no quiero que te confundas, es la misma estructura como la tengo acá, pero aquí es el balanceo, entonces va a funcionar tus proveedores de servicio de internet, tienes tu normal balanceo en vez de que realmente antes hacíamos directamente un cable, desde el equipo balanceo al equipo de control, ahora en la mitad va a estar el Tunder Cachem con dos tarjetas de red, una va a tener una IP como te la mostré anterior de este segmento de acuerdo a lo que ya vayamos haciendo, de esta manera va a trabajar anterior entonces, ahora te lo voy a mostrar rápidamente, pues la de testing, rápidamente, no te lo voy a mostrar la configuración porque todavía no está, hasta en beta estamos testeando, una vez que ya está habilitado pues ya tendrás toda la información para que puedas configurar pero quiero que ya estés preparado realmente como va a funcionar, ahora voy a hacer un testing ok, ahora estoy ya dentro del equipo, de hecho como está aquí, como te fijaste 192.107.3 lo he colocado para conectarme directamente a ese de ahí, entonces me conecto y estoy ahora estamos con un beta 5, pronto está por salir la beta 6 después y una vez pues que ya esté testeado saldrá ya una versión estable y estará para todo el público que puedan utilizar, acá tengo una versión ya de licencia de standard 1400 más HTTPS reflector que está obviamente en testing en beta actualmente, bueno las configuraciones ya internamente se lo explicaré cómo hacer la configuración, ahora vamos a hacer un testing rápido para no hacer muy largo este video, entonces yo tengo acá un video que ya había estado actualmente probando por varias veces, entonces yo podría hacerlo para no hacer tan largo el video, entonces vamos a probarlo ahora inmediato, entonces cómo realmente hace, mira acá ya tienes el azul obviamente es lo que donde está haciendo y acá también tengo el micro T, obviamente ya funcionando del video y que realmente de dónde está consumiendo y está consumiendo obviamente el full caché, obviamente pasando a dos megas a dos megas, acá viste que llegó un tope de siete megas y le entregó el video pues ya de inmediato, entonces acá en esto no está consumiendo y el video vamos a ver si está reproduciendo, bien el video ya está reproduciendo, lo tengo como con que no tenga audio porque si no va a salir audio acá y de esta misma manera vamos a ver rápidamente en el micro TIC y te vas a dar cuenta que va a 7.47 y en la parte de LAN del 192.168.10.2 pues realmente no hay consumo y el HTTP pues actualmente está funcionando pero está en beta están optimizando todo el sistema para que ya realmente salga ya en una versión estable entonces nos vemos en los siguientes videos el objetivo principal era mostrarte realmente cómo está y cómo va a funcionar para que estés preparado entonces nos vemos en los siguientes videos